Era la primera vez que entregaba el corazón La primera vez que tomó dos, todo lo entregue sin condición La primera vez que amaba, primer vuelo me engorrió Que por su desgracia fue y cayó en las garras de un león Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena La primera vez que amaba, primer vuelo me engorrió Que por su desgracia fue y cayó en las garras de un león Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer tropiezo, mi primer condena Mi primer amor, mi primera pena Mi primer amor, mi primer condena